La tecnología no solo debe de ser mal utilizada, es por ello que varios jóvenes apoyados por las organizaciones internacionales implementarán en Honduras herramientas tecnológicas para combatir la criminalidad en el país y problemas sociales. Proceso de utilizar el recurso tecnológico para desarrollar soluciones a problemas sociales. Hemos tenido ya varias propuestas de parte de jóvenes de edades de 17, 18 años de varios colegios de aquí del país en los cuales proponen ideas innovadoras en cuanto a cómo combatir la violencia, en cuanto a problemas inclusive del medio ambiente y la verdad es que estamos realmente apostándole la creatividad de los jóvenes con el recurso tecnológico. Las herramientas tecnológicas hoy en día se han convertido en un factor importante incluso para las grandes empresas. Efectivamente nosotros este año esperamos un crecimiento de un 15 a 18% y eso se debe a que todas las empresas están requiriendo de los servicios de tecnología, muchas de ellas lo hacen para borrar costos, para medir su productividad. Recuerde que el uso de la tecnología le optimiza a su compañía, hace que las empresas tengan una visión diferente y además que amplía sus canales de venta. Hoy en día vemos cómo empresas tradicionales están vendiendo sus servicios a través de internet y duplicando su facturación. Honduras con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica apoyará a jóvenes de colegios para desarrollar este tipo de herramientas y se pueda combatir la corrupción, la criminalidad e incluso problemas sociales que abaten nuestro país. Tenemos el apadrinamiento y los patrocinadores de Banpaís, el BESIE, el BID que nos están colaborando también con varios fondos y para los jóvenes en sí no solamente este proceso del aprendizaje sino que también pueden llevarse algunos premios que son atractivos como laptops y otros artefactos. Honduras es uno de los países de la región con más asesinatos contra jóvenes. Solo el año 2019 se registraron unas 1.500 muertes contra jóvenes en edades de entre 15 a 30 años y se busca con la tecnología mantenerlos ocupados y ayudar a su inclusión social. Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres, habla como habla Televisión Digital.